La gala de la edición 39 contó nuevamente con la participación del público, el cual no pudo estar presente en las ediciones de los últimos años debido a las medidas implementadas por la pandemia del COVID-19. Por quinta vez consecutiva, Tamesi TV no solo estuvo nominado, sino que salió ganador en la categoría Mejor producción de canal comunitario, con el documental En medio de brazas, que habla sobre el carbón vegetal que fue la fuente de energía más importante en la historia de la humanidad, una tradición que aún mantiene viva Don Darío. Este es el fruto de contar las historias de la gente del municipio, historias que no son ficticias, sino que son realidad, como la de Don Darío Restrepo. Muchas gracias al equipo de producción de Tamesi TV, que la dieron toda para que esto se haga realidad. No es un reconocimiento solo para Tamesi TV, sino que es para ustedes, todos los tamecinos, que son los dueños de la empresa del canal comunitario. La noche del 26 de marzo de 2023 era histórica, no solo para la televisión comunitaria del municipio, sino yo me atrevo a decir que todo el suroeste antioqueño, ya que este reconocimiento creo que es el primero que llega a esta región. Ya habíamos hecho historia a nivel de país con cinco nominaciones consecutivas a los premios India Catalina, pero hoy retribuimos esa confianza que se da desde una junta directiva, desde una gerencia, al trabajo 100% tamecino. Este día realmente es histórico, histórico para nuestro canal comunitario, histórico para Tamesis, para nuestro territorio, para los canales comunitarios de Colombia. Estamos representando dignamente a toda una industria, diciendo que en Tamesis y en todos nuestros pueblos se producen contenidos de altísima calidad. Luis Fernando Gallego, representante legal del canal Tamesis TV, tiene claridad en el objetivo de los canales comunitarios, que su contenido resalte lo propio de su gente, su identidad y, como en este caso, se resalte a través del documental, su tradición. No, pues una vez, por ahí arriba, yo prendí una por la mañana, por la tarde, está echando unos humitos poquiticos y dele, y yo, pues esta morrón, vea que mañana estará comenzando a prender. La dejé. Cuando yo te me levanté, ah, eso era el mero hueco echando candela. Gracias. Gracias. Gracias.